Estar atención a las instrucciones de seguridad de nuestro avión. Ladies and gentlemen, please pay attention to the following safety instructions. Por favor, tenga cuidado al abrir y sacar objetos de los compartimentos superiores, ya que pueden caer y dañar a otras personas. Please be careful when opening the overhead compartments and when taking out any pieces of luggage, as they may fall down injuring a their passengers. Cinturón de seguridad, abróchelo de esta manera y ábralo levantando la tapa así. Recomendamos mantener su cinturón de seguridad ajustado durante el vuelo. When the seatbelt sign is on, you must fasten your seatbelt. Detectionable 3-0-3-0-3-6-4 4-6-4-3-4-5. 4-6-4-3-4-5. 4-6-4-3-4-5. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!